Música Muy buenas a todos, queridos suscriptores. Aquí el Sable, y en esta ocasión, quería hacer un pequeño regalo de agradecimiento para conmemorar los 4000 suscriptores que alcanzamos hace tiempo. Estaba planeando hacer una sección de preguntas y respuestas, pero como hice una hace relativamente poco tiempo, quizás lo deje para un futuro especial. Por ello, he decidido compartir las canciones, efectos y sonidos de fondo que uso para los vídeos, esto a sabiendas de que existen muchos creadores de contenido que siguen mis vídeos. Debo recalcar, que no es propiamente un pack mío, sino una recopilación de muchos que existen por la red, con algunos añadidos personales. Créditos a quienes han subido originalmente estos packs de edición. Es un vídeo bastante corto de especial, pueden revisar el link en la descripción y descargar todo el contenido que ustedes deseen. Espero que les sirva. Sin más que decir, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.